... Soy Jorge Villacorta, soy miembro del equipo curatorial de las salas de exposición de la Municipalidad de Miraflores y el proyecto en el que estamos embarcados en este momento es el de la Sala Luis Miro Quesada Garland, la recuperación del archivo de exposiciones de la sala. Este archivo es fundamental para comprender cómo se modeló la percepción del arte contemporáneo en el Perú en los últimos 30 años. A través de una línea de tiempo ir comprendiendo las transformaciones por las que ha pasado el arte contemporáneo más reciente. ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo no es necesariamente una entidad homogénea ni tampoco es fija de ninguna manera. Se trata de algo que se va construyendo a través del tiempo y en ese sentido el archivo es fundamental para comprender qué ha pasado en este tiempo. Estamos en la Sala Miro Quesada Garland presentando proyecto archivo. Se guardó durante estos 33 años hoja por hoja, foto por foto, gracias también a la colaboración de la gente que trabajó antiguamente en la Sala Miro Quesada. A un agradecimiento, bueno, Lucho Lama, Lola Paredes, Teresa Arizada, Isabel Vallejos, todos ellos se han pasado por la sala y han ido haciendo los recortes periodísticos, las notas de prensa, las fotos y cómo fue cambiando la Sala Miro Quesada en el transcurso de los años. Y entonces usted puede verlo, ver exactamente cómo ha sido la evolución de la sala. Es una sala que verdaderamente tiene una historia y ha puesto un granito de arena en el arte contemporáneo. Proponemos a partir de esta muestra que el público pueda conocer la historia de la sala, pero también entender cómo se ha venido desarrollando la historia del arte en nuestra ciudad. Proponer también que sea un archivo que se vaya construyendo a partir de los aportes de los artistas, de las personas que puedan venir a la exposición. Invitamos a los artistas a traer registros, a traer archivos, a traer catálogos y documentos que ellos tengan a partir de las exposiciones que hayan mostrado en la sala. Para eso tenemos un espacio interactivo con una oficina de archivos, con escáneres, donde cualquiera que tenga documentación e información sobre la Sala Miro Quesada o sobre la historia del arte contemporáneo pueda venir y dejarlo al archivo. Invito a todo el público interesado y aquel que también tiene curiosidad por ver cuál ha sido la historia de la Sala Miro Quesada a que venga a visitar la sala con la exposición Proyecto Archivo durante las semanas que van entre el 23 de mayo y el 15 de junio. Gracias por ver el video.